Ciertamente, el Estado costarricense está en la obligación de distribuir la riqueza de la Nación entre los miembros de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, cuyo contenido de esta norma consiste en fomentar la actividad productiva y también el reparto de los excedentes de las personas menos favorecidas, en lugar de cerrarle el paso a las nuevas generaciones a fin de que se cumplan las normas programáticas como la indicada. Es inaceptable que algunos legisladores de Costa Rica, que dicen representar al pueblo, estén empeñados en acabar con las actividades humanas vinculadas a los bienes naturales que proporcionan el sustento para estas comunidades y los pueblos de este país. Estoy convencido que los legisladores con conciencia socioambiental apostamos a la generación de riqueza para todos, a fin de invertir en una educación, a fin de invertir en más salud, a fin de invertir en más oportunidades económicas y sociales, especialmente en aquellas personas que no tienen acceso a los servicios públicos en este momento, como la necesidad de contar con una buena infraestructura pública que posibilite el acceso a una movilidad peatonal inclusiva y una conectividad gratuita para conocer el acceso al conocimiento y también a la información. La generación de riquezas en todo el país es una política de Estado que requiere que las acciones de los tres poderes de la República puedan generar acceso a los servicios de calidad y una distribución justa de los bienes disponibles en el marco de un modelo de desarrollo sostenible al que aspiramos. Por todo ello, estamos convencidos que este proyecto de ley, como el que estamos discutiendo, frena el desarrollo, precariza a los pueblos y arruinan el futuro de las comunidades en un país donde las oportunidades son sumamente escasas y las potencialidades naturales son muchas para alcanzar un modelo sostenible de desarrollo. A mi provincia, Punta Arenas, por ejemplo, se le privó hace algunos años de la pesca de camarón y fueron justamente los ambientalistas radicales quienes presionaron para prohibirla mismos que no estuvieron dispuestos a buscar alternativas para seguir realizando este arte sostenible. Dejaron a cientos de familias en Punta Arenas sin la única actividad que sabían realizar para sostenerse y llevar el sustento a sus familias día con día. Privaron a muchos jóvenes puntarenenses, a muchos niños de estudiar una carrera universitaria, de tener mejores oportunidades, a jefas de hogar que se dedicaban a pelar camarón sin el medio para llevar alimento, vestido y educación a sus hijos. Dejaron a muchos adultos mayores en condiciones deplorables. Punta Arenas ha sido una de las provincias más afectadas por los ambientalistas radicales. Y yo me pregunto, ¿se imaginan que de la noche a la mañana la única actividad lucrativa que cuando llevan años dando sustento a su familia desaparece? Imaginen nada más la frustración que pueden sentir, que eso es lo que está sintiendo la gente allá en Punta Arenas. Yo que he tenido la posibilidad de escuchar muchas historias de boca de los mismos pescadores y sus familias, muchas de ellas con lágrimas en los ojos. Y es justo por eso que no me puedo quedar callado cuando de nuevo los ambientalistas radicales quieren seguir prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo sin importarle si le causan un daño o empobrecen a nuestros habitantes de zonas costeras y rurales. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00 ¿Cómo comprar Tres Monazos en JPS en Línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Tres Monazos o elegí la opción desde la barra lateral Compra de Tres Monazos. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar y luego seleccionas la modalidad de juego que prefieras. Escogés tres números del 0 al 9 o podés hacer clic en el símbolo de un gallo para jugar a gallo tapado. Y de esta manera podrás ver tu número hasta después de realizar el pago. Luego colocas la cantidad de la apuesta y haces clic en Agregar Número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Tres Monazos de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral de Tres Monazos, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en Historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien.